El juego, que tenéis que repetir todo lo que Ismael y yo hagamos, ¿vale? ¡Vale! 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 Es una carrera de caballos. Entonces, vamos a ir así. Y yo voy a ir pensando algo y tenéis que hacer lo mismo que ha dado yo, ¿vale? ¡Vale! 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 venga, es culpa derecha es culpa derecha, es culpa izquierda al sarco y es culpa de papa vamos vamos, vamos rápido, es culpa derecha, es culpa al sarco damos la puerta al sarco ¡Gracias!